¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo les traeré las que les hacen falta, pero bueno, ¿qué les parece si en vez de hacer la carta de Navidad y pedir sus regalos, escuchamos por qué nosotros celebramos la Navidad? ¿Saben ustedes? Enséñale, enséñale a ellos, mira, tanta falta le hace. Muy bien, ¿saben qué? Todo inició hace muchísimos años, cuando Dios envió a un ángel, a una mujer llamada María, a una pequeña aldea llamada Nazaret. Y cuando el ángel se encuentra con ella, le dice, alégrate María, el Señor está contigo, tú has sido elegida para ser la madre del Salvador. Entonces María le dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y cuando el ángel se retiró, inmediatamente María con prontitud y alegría se dirige a servir a su prima Isabel. Porque también el ángel le dijo, ya ves, tu prima a la que llamaban estéril ya se encuentra en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y así María con alegría y prontitud se dirige hasta la casa de su prima y se pone a su servicio. ¡Gracias! 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 Vamos a un corte y sigan disfrutando de este su concierto. ¡Gloria en el portal!